1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 12 Número 19, Héctor Sánchez. Número 39, Nocte Fabián. 125, Carlos Cardoso. Número 150, Luis Alejandro. Número 379, Marcelo Zamorro. Muy bien. Para los jueces, 10, 10, 9, 39, 125, 160, 179. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Perfíjate el hecho. Perfíjate el hecho. Espalda. Perfíjate el hecho. Perfíjate el hecho. Perfíjate el hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 linda de acá dentro del ambiente del culturismo, que la verdad que desconocía y he hecho amigos y bien, contento, contento con el deporte. ¡Gracias! ¡Gran cuarto puesto! ¡Atleta número 19! ¡Édito Sánchez! Y gran cuarto puesto ¡El alligado número 125! ¡Gracias! Hola, soy Andrés Cardoso y vengo a competir en promocionar clase 3. Perfecto, ¿de dónde se hace? De Uruguay Tercer puesto Esta categoría Es para la tercera número Cuatro, Alejandro Celargo Fuertes aplausos una vez En su origen en el podio, una a dos Muy bien Vamos Ganador Ganador De esta categoría Esa es la tercera número Diez Luminado Segundo puesto De la tercera número De la tercera número De la tercera número Voy a beat violate De la tercera número